Está muy divertido. Vamos a hablar, aquí está nuestro compañero también del Comité Ejecutivo Nacional, que viene a la feria de la cargada, Pedro, Pedrito Weber, Chatanuga. Ahorita nos presentamos a todos. Aquí está Pedro Weber, Chatanuga. ¡Verdad! ¡Qué gusto! Querido Pedro, bienvenido. Gracias. Él es parte del Comité Ejecutivo Nacional. Pero viene como actor, como actorazo que es. ¡Ah, cómo has hecho películas! ¡Bendito Dios! Perdón, estamos en un... Digo, por favor, Cepillín. Señor Vázquez, por favor, caíse la boca. Es un señor que Cepillín hace usted. Ah, este... Bueno, estamos, estamos. Luego hablamos. No, ahorita, ahorita. Pues sí, sí, realmente, Rómulo. ¿Qué quedamos? Resulta que me decía de la cuestión del cine. Ah, cine. Ah, ¿cómo pasan películas en el cable? Sí. Ah, puras películas. Sí. ¿Verdad? Pues yo te digo... Después de las 12 de la noche. No, no, no. No, no, no. Lo que pasa es que te quiero decir, mira, en este año que va, yo hace exactamente lo que he dicho. Qué bueno. Y para el año que entra hay cosas... Digo, hay planes futuros muy buenos. Qué bueno, Pedro. Entonces yo aprovecho, en primer lugar, de ser aquí en Monterrey. Tú sabes, Rómulo, no por nada, pero casi, casi, casi un 50%, un 60% de las personas piensan que yo soy aquí de Monterrey. Sí, sí, sí. Y la realidad de las cosas es que yo me inicié aquí en Monterrey, porque yo que llegué aquí con mi grupo Los Chatanugas, precisamente... ¿Cómo, no? Cuando aquel teatro... Uh, no, no. Deben estar muy jóvenes, sí. No, no había nacido eso. No, conozón todavía trae pañal este. Ahora yo te digo, a mí me encanta estar aquí en Monterrey y sobre todo porque venimos un grupo de compañeros a hacer nuestro trabajo, no de actores, sino de comediantes, como lo hemos sido toda la vida. Ahora sí que yo vengo a hacer mi trabajo de Chatanuga, mi trabajo de comediante, viene esa encantadora, la pelangocha, Maribel Fernández, la pelangocha, viene... nos traemos al villano, la telenovela que acaba de pasar de eso, de los parientes pobres, el villanote ese que sale mal hombre y que les pega a las mujeres y que... Humberto Elizondo. ¿Quién? Humberto Elizondo. Humberto Elizondo. Humberto Elizondo. Carlos, ¿te quieres callar? No, ¿está hablando? Ya cállate. Entonces. No te apures. Es que no podemos hablar de... No, no. Humberto Elizondo tiene como actorazo, que es como villanazo, que es. Bueno. Viene Pompón y Quícaro. ¡Ay! También buen aplauso, Pompón y Quícaro. Viene Pompincito III, Diego. Y el decano, el decano de los cómicos de cine en México, el decano, el de negro, el de azul, depende del pelo, ¿verdad? No, no. Es Alfredo el Pelón Solare, ¿no? Sí, 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 sí. A ver si ahorita que hagamos nuestra promoción también hacen lo mismo ustedes. No, no, no. Pues nomás me dice si... Ah, yo les quiero, desde luego nosotros vamos a estar a partir del día de mañana, vamos a estar viernes, sábado y domingo en el María Teresa Montoya. Así es. Correcto. Ahora, yo tengo entendido que ustedes empiezan mañana en el Teatro de la ANA. Exactamente. Con el don Juan Tenorio. Sí, señor. Con la clasiquísima de don José Zorrilla. Es la tercera semana. ¿La tercera semana ya vienen ustedes? Ya estábamos en otro teatro. Ah, se cambiaron de... Cambiamos de teatro. No, 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 no. No, no. Él también está, lo corrieron a él también. ¿Qué personaje está haciendo este...? El hijo de México, el Chuti. ¿El Chuti? Chuti. Está haciendo el Chuti. Muy bien. ¿Tú haces el don Juan? No, no, el don Luis. El don Luis. El don Luis es Chelelo. El reencarguen el... Por favor, cállense la boca, ahorita hablamos de todo. Pero no te das cuenta por qué está hablando. Mira, a ver, cepillín, cepillín. Mira, ¿no lo ves cómo está de bocón? No, perdóneme, perdóneme. Déjame darle un abrazote. ¡Bájate, hombre! ¿Qué, yo firmé película con él y qué? Sí, hombre, está bien, hombre, ya. ¿Qué está bien? Perdóneme, perdóneme. Yo lo único que iba a decir es que usted reencarna el espíritu de don Luis Mejía. En esta... No sé, saludarlo. Sí. Mañana, mañana debuta, debuta, este, la Feria Carcajada. Nosotros estamos por tercera semana, no más que hagan nuestro teatro en Teatro de la ALA. Claro. Invítalos que ya pueden vernos a nosotros que se vayan a ver ahí. Ah, muchísimas gracias. Ah, sí, claro. Además, nosotros vamos a estar nada más exclusivamente tres días. Ustedes van a hacer temporada. No, de verdad que también no aguantamos nada. Bueno. Ya lo dijo, mañana van a venir otros compañeros. Sí, mañana, mañana los invitamos, llegan a la mayoría. Llegan a la mayoría. Querido Pedro, en su casa, en su casa, en sus amigos y compañeros, de veras. De verdad, yo lo sé. Un aplauso para Chataruga. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ya lo vemos. Gracias.